Saludos a los colleros de Costa Rica Saludos a los colleros de Costa Rica Buenos días aquí desde la palmera de San Carlos Hoy para enviarles un atento saludo y una muy grande felicitación a todos los colleros de Costa Rica Por llegar ya en los próximos días al cumplimiento de los 25 años del desfile de bolleros y carretas por San José Este momento que se aprovechó para mostrarle al país como esta tradición ha sido evaluarte del desarrollo nacional Hoy desde esta parcela sin cámaras ni bueyes pero si con mucho cariño para todos ustedes mi fraternal saludo Subiendo una cuesta aquí con él el barquero Carretada de café Este Son como 300 metros de cuesta De aquí sacan 30 35 que fue la fácil Poco a poco se va subiendo ahí para arriba Camino un poco difícil, incómodo ¡ �astando en la sala! ¡Ligeramente! ¡Galegas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está en la plska! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!